Una noche de esta yo venía con una amiga mía en el carro e íbamos conversando de una serie de parqueos que acaban de construir frente al malecón de Santo Domingo. Cuando pasamos por el frente de uno de los parqueos, la amiga mía se da cuenta de que además de que está muy poco iluminado, hay pocos carros y cada uno está separado estratégicamente el uno del otro. Después ella se da cuenta de eso que ella me dice algo como que, esos parqueos nada más lo hicieron ahí para que la gente pueda comer gallina tranquila. En ese mismo momento a mí me dio una nostalgia porque yo me di cuenta de que yo tenía años sin escuchar la frase comiendo gallina. Y así mismo hay un reglo de palabra y frase que ya casi nadie usa. Tomemos esa misma como la primera, comer gallina, que es la acción de acariciarse, samarse, besarse sin ningún pudor. Un ejemplo de esta frase sería, Zuleke muy fuerte, ahí está ella comiendo gallina con Carlos en la marquesina de la casa de él como que el papá de ella sabe que ellos tienen amores. Lamentablemente esta frase ha sido reemplazada por las palabras agarrarse, chulearse o mangar. Otra frase sería boca de guabina. Guabina es un pez que se encuentra en ríos, es de boca grande y baboso. Un ejemplo utilizando esta frase sería, Mira boca de guabina, tú puedes dejar tu boceadera. Esta al ser una frase tan elaborada ha sido virtualmente eliminada del vocabulario. Personalmente yo la sigo usando. Tallazo o guamazo, que se refiere a un golpe fuerte a veces estado con un palo. Tallazo, detallo, y guamazo, de guamo, una planta. Cuando yo estaba chiquito mi abuelo me decía mucho, Huizo, si sigue de calcio te voy a dar un tallazo. O en su defecto, si tú quieres escribir un golpe que te diste. Diante loco, me di un guamazo con la puerta ahí. En general tallazo ha sido reemplazado con la palabra pela y guamazo ha sido reemplazado con la palabra ñem. Jarrete. El jarrete no es más que el talón del pie. Mi tía lo sabe mucho cuando decía por ejemplo, Me di con la equinita de la cama en el jarrete. Esta palabra ha sido reemplazada con la frase, Ahí atrás del pie. Ya nadie dice me di en el jarrete o me di en el talón. La gente lo que dice es me di ahí atrás en el pie. Andariega. Simplemente a una persona que le gusta salir mucho a la calle. Por ejemplo, Zuleka, tú estás muy andariega, oíte, bajale un chin que no quiero oír a tu papá hablándome vaina. Andariega ya ha sido reemplazada por salidera o saliendo mucho. Como deja tu salidera o tú estás saliendo mucho. Ya casi no se usa. Y si eso, yo lo he escuchado mucho en la parte norte del país, se refiere a la parte íntima de la mujer o la parte trasera de la misma. Un ejemplo que no se me olvida. Eso fue hace mucho. Yo estaba pequeño, yo estaba en la playa. Y un señor le bocea a su esposa. Mira, dile a esa muchacha que se arregla el traje de baño, que se le ve todo el si eso. Yo en verdad no sé si si eso ha sido o no reemplazada por otra palabra. Yo simplemente quería recordarles que la palabra si eso existe. Como nota final, ténganle un poquito más de cariño a sus dialectos. A recuérdense de que en nuestro idioma hay muchas palabras que le dan sazón al momento. Amen un poquito más el español dominicano. Y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Lamentablemente esta frase ha sido reemplazada por palabras como... Ven acá, ven acá. Ok.